¡Ustedes van a quedar conmigo! ¡Soltean los de Río! ¡Soltean los de Río! ¡Soltean los de Río! ¡Soltean los de Río! aún así para viajar de almbre su destaca porque donde por qué qué porque el 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 volador máximo se lo corté en las dos porque lo acabó en las dos. Bueno, hay olimpistas o están olimpistas? Olimpistas o el noche? Olimpistas o el noche? Olimpistas o el noche? Pero no saben, no saben, no saben. Olimpistas o el noche? Bueno, ademas Olimpistas o el noche? Olimpistas o el noche? Olimpistas o el noche? Y en una noche el amor que Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada Y de esa nada no voy a hacer nada No quiero No quiero No quiero No quiero Con uno que lo he dicho Vamos a ponerle a la música, ¿que hacemos maestro? ¿que hacemos? Pero saltando hacia los cielos Saltando hacia los cielos El que no ¡Ladito! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡A ver como van todos! Porque... Seguro a Guadalisco, no puedo parar Fue mi querido, no puedo parar Para ni saltarte pero entre el rico Te digo, da parte a mi esta Y si me esto Oye, oye Palaccio, mi Palaccio, mi Palaccio, mi Palaccio, mi Palaccio, mi Palaccio, mi Tocarse, tocarse La suena en el fondo ya está volviendo Grita y lima a los perros Cigarros, porros, pasos, arriba Y el grito fuerte es a mujeres solteras El grito fuerte es a mujeres sinceras De la redumbre del sexo Otra vez que el que empieza a saltar es un colgudo Andando, felicidades en el punto, hermano Quiero que lo saltara con el espacio aquí Quiero que lo saltara Despacito, ¿qué quiero ver? Y el que nos falta es un colgudo, hermano Y el que nos falta es un colgudo, hermano Y el que nos falta es un colgudo, hermano Y el que nos falta es un colgudo, hermano Y el que nos falta es un colgudo, hermano ¡Aleluya!